¿Cómo fue el proyecto de Procrear Muebles? ¿Cómo fue el proyecto de Procrear Muebles? ¿Cómo fue el proyecto de Procrear Muebles? Lo que sigue faltando es un poco de gestión, a todo nivel de gestión política, digamos que era lo que más le faltaba, perdón, al mueble le faltaba eso. Y con la federación en Buenos Aires se viene haciendo eso hace ya varios tiempos y yo creo que la gestión que ha hecho Buenos Aires y Cañada de Gómez ha servido para incorporar el mueble. ¿Qué beneficio le puede traer entonces esto, Luis, a la industria del mueble local, aquí regional, teniendo en cuenta el polo productivo que hay en nuestra ciudad y en la región y la importancia que este polo tiene a nivel no solo provincial sino nacional? Yo creo que es muy simple. La financiación va a permitir que los comercios vendan, o sea, no es lo mismo vender en 6 cuotas que en 12 cuotas y menos sin interés. O sea, eso va a permitir y creo que va a reactivar mucho el sector. O sea, creo que para Cañada va a ser directamente proporcional el beneficio. Por último, te cambio de tema, pero estás al tanto porque creo que vas a participar de esta misión técnico comercial que van a hacer a Italia con algunos empresarios de la ciudad. Bueno, me gustaría un poco que nos detalles alguna cuestión que tenga que ver con esto. Bueno, básicamente algunos empresarios han hecho un viaje que en su momento lo proyectó el gobierno de la provincia, invitó a la Cámara de la Madera y al Centro Económico y bueno, vamos a ir a conocer, digamos, cómo trabaja Italia. En definitiva eso, los que no conocemos, vamos a ir a ver el Centro de Desarrollo del Cosmob, que va a ser algún reflejo de lo que se va a armar en Cañada de Gómez. Y después, bueno, vamos a ir a trabajar un poquito en ver fábricas de máquinas y fábricas de muebles produciendo para ver cómo podemos elevar un poquito el sector. Así que nada más que eso. Por último, ¿esto cuándo va a ser, Luis? Y tenés idea de qué cantidad de empresarios o de qué, digamos, cantidad de gente va a ser la comitiva que va a viajar? La comitiva creo que son alrededor de 20. Empresarios son 10 de Cañada de Gómez y creo que hay algunos más de Esperanza que son 2 o 3 de Esperanza. Y después va parte de la comitiva política, gente de la FUDECA, pero empresarios son 10. La FUDECA ¡Gracias!